Síguenos para más noticias de interés a nivel nacional e internacional. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Gobernación Departamental junto al licenciado Julio Peralta, licenciado Eric Mayen y el licenciado Orlando Natareno, quienes son las máximas autoridades de Correos y Teleros de Guatemala. Esto pues con el fin de conocer el trabajo que se está realizando de parte de Correos acá en el departamento con la activación de estas oficinas acá mismo. Realmente muy contento, muy complacido con el trabajo que han realizado nuestros amigos que están al frente de esta institución y sobre todo con la activación de este importante servicio a nivel nacional. Ya tuvimos una plática con ellos donde nos hacían ver que el día de ayer iniciaron con la entrega de más de dos mil paquetes que habían quedado pendientes desde el año dos mil diecisiete y que la gente se quedó a la espera de esto. Realmente nosotros vamos a brindar todo el apoyo necesario para que funcione nuevamente el correo con una nueva imagen, con gente preparada, que conoce el tema y que conlleva una inmensa logística para poder entregar los paquetes acá en el departamento del PT. El compromiso que hizo nuestro amigo licenciado Julio Peralta era de aperturar ya en enero dos oficinas, una en el área de Zayaché y la del área central y posteriormente pues contar con cada una de las sedes en los diferentes municipios de acá del departamento del PT. Realmente una logística bastante inmensa para poder cumplir con los requerimientos que tenga la población petenera. Nosotros vamos a poner nuestra parte y vamos a instruir a todas las instituciones de gobierno tal y como lo indicó el señor presidente, que les pidamos a las instituciones de gobierno que el único medio de entrega, encomiendas va a ser correos de nosotros como gobierno. Nosotros vamos a cumplir con lo que él nos ha indicado y vamos a apoyarnos con una institución que es del Estado de Guatemala. Vamos a iniciar a hacer uso como instituciones de este servicio que se va a prestar acá en el departamento del PT. Gracias, muy buenos días. Sí, en efecto, el servicio de correos que actualmente se acaba de reinventar tiene un tarifario que son verdaderamente tarifas muy asequibles y al acceso de la población. Uno de los principales objetivos del por qué estamos nosotros ahorita en Petén. Les quiero comentar, desde el día de ayer viajamos desde muy tempranas horas de la ciudad de Guatemala ya que unos días anteriores tuvimos una reunión con el señor gobernador allá en Guatemala y él es muy preocupado por el servicio que para los peteneros ha sido muy caro y que afecta verdaderamente el bolsillo de cada uno de los que necesita hacer uso del mismo. Y yo le informé a él de que sentíamos la preocupación de que había muchos paquetes de varios años atrás que se habían quedado varados allá en Guatemala y una de sus solicitudes era que él necesitaba que urgentemente esa correspondencia fuera entregada a los pobladores del PT. Motivo por el cual nos hemos desplegado aquí al departamento con aproximadamente 25 elementos incluyéndome a mí y estamos repartidos en todo el departamento ahorita haciendo las entregas respectivas desde el día de ayer a las 6 de la tarde se empezaron a hacer las entregas en los distintos municipios ahorita la gente se encuentra en Melchorre, en Fortun, en Sayaché, en Flores, en San Benito y todos estamos trabajando y nos vamos a repartir en todo el departamento durante toda la semana. El servicio de correos en el departamento de Petén hemos llegado ya a un acuerdo con el señor gobernador departamental de que queremos que esté reactivado para el mes de enero y eso involucra una logística que tenemos que preparar es urgente que Petén cuente con su propio servicio de correos y la verdad la nueva política de servicio que nosotros hemos traído por orden del señor presidente va enfocada directamente justo en eso en entregarle de regreso a Guatemala el derecho que se le fue arrebatado y con un mejor servicio, el servicio que todos merecemos. ¿Qué tipo de comiendas quedaron varadas? La verdad la mayoría de lo que nosotros tenemos varado han sido compras por internet que hicieron las personas en su momento llegaron a Guatemala, se quedaron allá guardadas, almacenadas en la dirección de correos y ahorita ya están siendo entregadas. Con la apertura de estas oficinas ¿se va a fomentar el empleo en el personal del departamento del Petén o el personal que ustedes ya tienen es de la ciudad capital de Guatemala? No, justamente las personas que tienen que estar en las agencias tienen que ser personas de la región ellos son los que conocen el territorio y nosotros que venimos de la capital nos está costando muchísimo también creo que es oportuno agradecerle a las municipalidades que nos han estado apoyando ahorita para poder hacer esas entregas nos han apoyado con su personal para guiarnos en algunas municipalidades también nos han permitido montar nuestro centro de operaciones para que las personas también puedan llegar ahí a recoger sus paquetes quienes nos han sido un poco difícil de entregarlos hasta el momento no he tenido yo noticias de que algún paquete no se ha podido entregar toda la gente que ha sido localizada se le ha podido entregar Director, una de las deficiencias que se tenían acá en el correo nacional era lo tardado de los paquetes y la pérdida de los mismos en esta nueva modalidad, ¿qué garantía hay de que realmente se cumpla con este proceso de rapidez y entrega? Bueno, la verdad le voy a comentar de que nosotros ahorita hagamos de cuenta que estamos resurgiendo la logística se está montando y nuestra tardanza hasta el momento todavía le puedo decir si es algo que nosotros le tenemos que poner mucha consideración estamos trabajando para que esa tardanza vaya disminuyendo hasta el punto en el que podamos ser totalmente eficientes que eso esperaría que no nos lleve mucho tiempo pero para el próximo año estar al 100% con toda la población y con una cobertura en toda la república creo que es bien importante también hacer notar de que esta instrucción de la cobertura nacional ha sido una instrucción dada por el señor Ministro de Comunicaciones José Mundo Lemus y el señor Viceministro Rodolfo Letona quienes están verdaderamente preocupados por ayudar a la población para que utilicen este servicio Síguenos para más noticias de interés a nivel nacional e internacional no olvides suscribirte al canal y activar la campanita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!